Bueno, aquí está Luis que me acompaña, que no quiere salir en el video. Tengo nervioso. Bueno, este, nos vamos de locación y ya está lloviendo. Como siempre. Como siempre. Bueno, seguimos hablando aquí. Vean, ¿qué es eso? Neto parece que en esta ciudad ya no amanece. ¿Cuándo va a salir el sol? Extrañamos el sol, ¿verdad Luis? Mucho. Bueno, vamos a seguir hablando. El clásico del parármelo acá atrás. Este, no sabemos qué decirles, pero hoy es viernes, entonces les deseo un lindo día. Que tengan lindo fin de semana y nosotros nos vamos a grabar la noche. Por favor, díganme si esto no se ve deprimente. Y este cielo gris. No hay ni un rayito de sol. Parece Rusia esto. Horror. Bueno, ni modo. Sí, fraco, para que subas a la chica de caracterización. Porque estaba corriendo tus bravas. Seguramente. ¡Ah, miren el sol! ¡Qué padre! Ya, tenemos sol. Ya no importa la lluvia, ya tenemos sol. ¡Woohoo! Miren, ya llegó mi protagonista. ¡Woohoo! Estamos felices de que ya por fin estás con nosotros. Muchas gracias. Yo también ya estoy súper contento. Quiero decirles que es una fregona esta mujer porque las escenas han quedado gracias a mí como a la primera o a la segunda. Me estás secuestrando. Somos la bella y la bestia. Yo soy la bella. ¡Ay, ajá! ¡Me estás secuestrando! ¡Qué horror! No se ha de manejar aparte. De verdad. Entonces... ¡No! ¡Listo, se lo llevó! ¿Quiere grabar el efecto de la lluvia pero ya se lo llevó? ¡No le salió! ¡No le salió! ¡Ay, qué oso! ¡Qué oso! ¡Qué oso! A gusto, después de la lluvia, estamos terminando de grabar aquí. ¡Mucho frío! ¿Y saben qué? De verdad les juro que siento el agua ahí en los tenis. ¡Bien cañón! Ni modo, así es esto. ¿Qué opinas de la lluvia que acabas de vivir? ¿Qué? Está horrible porque estoy todo mojado. ¿No sientes el agua así ahí en los tenis? Sí, pues mira, ven. ¿Si caminas? ¿Están mojados? Están empapados. Tengo un charco de agua. Bueno chicos, les cuento. No, primero avanzo un metro y luego les cuento. Así está la ciudad hoy. Está de espanto. Digan qué pasó. No es normal. Bueno, cuando uno sale del llamado y quiere llegar a su casa a descansar, a estudiar para el día de mañana, que entramos bien temprano, pero pues te toca estar así atascado en el tráfico. Ya llevamos media hora sin poder bajar del segundo piso. ¿Qué pasó? Bueno, yo siempre he criticado toda la gente que graba el tráfico y que toma fotos del tráfico y así porque pues es algo normal ya en esta ciudad y pues hay que asumirlo. Pero híjole, hoy está más cañón que nunca y no entiendo qué pasó. Literal media hora para bajar y yo voy para el otro lado. Bueno, todo esto lo quiero decir porque les pido que si están en su casa, si ya llegaron o tienen la suerte de ya no salgan, ya quédense ahí porque de verdad ya hay demasiados coches. Por favor. Por favor. O sea, de verdad, ya hay demasiado tráfico, entonces si ya tienen la suerte de haber llegado, disfruten de su casa porque no sé qué pasó yo, no sé si todo está inundado o este... Híjole. Aquí seguimos. Buenos días, buenos y asoleados días. Hasta me da el sol, qué bonito. Bueno, Luis, buenos días. Buenos días. Vamos a grabar unas escenas súper complicadas y muy importantes para la historia, entonces estoy muy emocionada. Así empezando el día, ¿la vieron? Qué padre. Les voy a enseñar todo lo que está pasando aquí, no les puedo enseñar a mí misma, pero... Pero les voy a enseñar cómo están acomodando todo este asunto. Miren, se supone que yo estoy allá y yo estoy aquí y allá, en dos lugares. Ya me fui. Vamos a espiar un poco lo que está pasando en el set. Esa es Natalia, bien guapa, mi Natalia. Algo están haciendo ahí raro. Y no sabemos qué. Vamos a ver la historia, por favor, para que... Pero... Gracias por ver el video.